Esta noche, estimados televidentes, presentamos en su programa Tradiciones de la Bajura un video callejero de las fiestas típicas nacionales Santa Cruz 2010 Además, unas montaderas de toros también de las fiestas típicas nacionales Santa Cruz en esta ocasión del año 1998 con toros de las haciendas, la pinta y la lucha Que disfruten el programa de esta noche Micronet Santa Cruceña Internacional Ventas de computadoras y accesorios Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Instalación de redes Fotografía digital Levantado de texto Escaneo Emplasticado de documentos Dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz Teléfonos 2680-2093-8388-0646 Propietaria, ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet Un lugar de confianza en Santa Cruz Repuestos eléctricos Andobal Ubicado en Santa Cruz, 600 metros al este del Banco Nacional, carretera Anicoya Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio de distribuidor Repuestos eléctricos para luces, arrancadores, alternadores para cualquier tipo de vehículo Repuestos eléctricos Andobal, los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste Donde le atenderá su propietario, Rodrigo Sandoval Producciones Micronet Santa Cruceña Filmación y edición de video profesional Transferencia de cintas a CD y DVD Servicio de proyección y pantalla gigante Digitalización de fotos Impresión directa sobre CD y DVD Contamos con una unidad móvil para eventos especiales Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste Productor Ejecutivo, Jorge Luis Ortega Álvarez Teléfono, 2680-2093-8388-0646 Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste Doscientos setenta y cinco metros norte del Palacio Municipal Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Efesios Institucionales Micronet Santa Cruceña ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 velocidad, este toro que presentaba a la hacienda La Pinta como solo del 15 de enero del año de 1998 vamos a ver si observamos a más gente ahí dentro de la barrera cuando viene la actuación ahí de los baqueteros con este toro llamado El Caliquito, Howard Cavalceta ahí mostrando el cuero de venado a este toro llamado El Caliquito. Es que se habla del año 98, son 12 años hace 12 años de estas montaderas ahí en la plaza López Plaza de los Mangos. Un saludo para el popular pichicho a Mauricio Guevara del Barrio Lacas y a toda la familia Guevara. A todos verdad, ahí a el caso de Natalia y el otro Yorjani que siempre ven tradiciones de la bajura nos comentan. A Natalia Rosca Antones y Yorjani Tresleches. Correcto, un saludo cordial para los niños ahí en la residencial Pepe Lujab en Barrio Lajas. Bueno, saludos también hablando de Howard Cavalceta el saludo para su hermano, el goleador Edlin Cavalceta del Barrio Santa Cecilia. También para Claudio, Claudio es Claudio Matarrita en el Barrio Corovisí el popular Toro Cachón. Gran montador de antaño, Claudio Matarrita Toro Cachón, cuando también vemos la actuación de Joaquín Méndez Cabrío me parece, ese que está también con la baqueta. Joaquín Méndez Cabrío otro de los que ya no están con nosotros Joaquín Méndez y ahí pasa este que está aquí, este de camiseta blanca a la pala número 7 Es Oscarito de los Churucos ¡Qué gran sorteador! Oscarito, un hombre de sangre fría totalmente y que enfrentó a la bravura en aquel entonces en la década de los 90 de todos los toros de La Bajura, Guanacaste. Hugo, ¿en algún momento usted se metió ahí a la barrera de la plaza Los Mangos? Correcto, tengo una anécdota muy bonita cuando sorteé el famoso toro llamado El Toñito una fiesta de julio ¡Manso, manso, manso! Era el toro, le tuve que pasar y ahí Papelito también agarró el capote y lo persiguió Yo también tuve oportunidad de estar ahí en la plaza López lo que pasa es que no me le frente al toro Micronet Santa Cruceña Internacional Ventas de computadoras y accesorios Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Instalación de redes Fotografía digital Levantado de texto Escaneo Emplasticado de documentos Dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz Teléfonos 2680 2093 8388 0646 Propietaria Ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet Un lugar de confianza en Santa Cruz Repuestos Eléctricos Sandoval Ubicado en Santa Cruz 600 metros al este del Banco Nacional Carretera Anicoya Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio distribuidor Repuestos eléctricos para luces arrancadores alternadores para cualquier tipo de vehículo Repuestos Eléctricos Sandoval Los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste donde le atenderá su propietario Rodrigo Sandoval Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional Transferencia de cintas a CD y DVD Servicio de proyección y pantalla gigante Digitalización de fotos Impresión directa sobre CD y DVD Contamos con una unidad móvil para eventos especiales Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste Productor Ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez Teléfono 2680 2093 8388 0646 Estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 275 metros norte del Palacio Municipal Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Bueno cuando vamos con el toro Galvarda ahí están los lazadores también listos y preparados para llamarse este Tontona Tontona se recuerda aquella jugada con Chepe Arrieta si el mismo Galvarda ahora viene y la oportunidad es para el pinolero Bayardo Jarquín desde Rivas Nicaragua va a enfrentar este toro llamado el Tontona Galvarda Bueno otro de los que otro de los que de los que ha puesto muy en alto el nombre este Bayardo Jarquín ah es uno de los que todo mundo recuerda aquí en Santa Cruz Bayardo por sus buenas actuaciones sobre los lomos de los toros de las diferentes haciendas el saludo para Miguel Morales el popular Bolegato para mí uno de los mejores montadores en la nuca ahí en el residencial Esquipulas cuando viene pidiendo ya que lo larguen ahí este toro llamado el Tontona con Bayardo Jarquín soltando su mano izquierda de la coyunda y va reventando hacia el frente bonito el juego de este toro llamado el Tontona se nos pierde de vista ahí qué manera del Tontona con Bayardo Jarquín lo tiene hasta el fondo allá por el toril totalmente controlado el montador pinolero Bayardo Jarquín hasta el fondo se lleva este Tontona y este la burruchita y ahí se va Bayardo Jarquín con este toro llamado el Tontona ¿quién era el camarógrafo crack? no Patehuey yo creo Patehuey era era el popular Patehuey el camarógrafo totalmente perdido no sé a dónde vio Don Hugo al toro solo él se lo corrió no tenía competencia va a hacer las tomas desde la parte baja para verlo de más cerca pero se le perdió dentro de tanta gente se perdió el toro estamos en una fiesta de esta es una fiesta de enero Giovanni aquí hay bastante gente hay multitud en la monumental Plaza Los Mangos bonita bonita la acción ahí está la repetición Hugo ahí está la repetición síguelo ustedes Giovanni ahí vamos bien ahí vamos bien si el toro se queda ahí es un excelente toma pero se nos pierde de vista este toro llamado el Tontona qué excelente forma de jugar en Albarda qué bonita jugada ahí se va perdiendo se va perdiendo poco a poco se va metiendo la gente y bueno espere para ver si se puede ver aunque sea el mortador allá donde va en la parte alta puro gusto estaba ahí cerca un saludo para Don William Leal el popular puro gusto ahí estaba Chamala también otro de los caballistas cuando vamos a presenciar el paseo de la red ojo ahí se fue papá ahí cayó este sabanero la gacela ahí cometeo andaba la gacela qué bárbaro Hugo qué ojos tiene para estar viendo a toda esa gente es que creció aquí y los vio todo el tiempo ese es el el paseo de la reina Don José Goyo que de Dios goce también que cumpleaños los 18 de enero y siempre pues era partícipe de los desfiles de los caballistas cuando tenemos la reina vuelve de nuevo me parece que este hombre vamos a ver si nos da la cara no cuando tenemos el siguiente toro con Cocho Perromacho qué manera de reventar este toro ahí no le encuentra Cocho Perromacho se va Avelino Zúñiga en un gran combate con este toro de la hacienda La Pinta oiga qué toros de verdad los de la hacienda La Pinta no aguantaban nada arriba de de sus lomos y qué manera de saltar estos toros de la hacienda La Pinta Martín Vallejos y ahí tenemos la cámara desde el puesto de la Cruz Roja Costa Rica andaba era una sola cámara pero andaba en todo oiga andaba trabajando fuertemente este señor encargado de la cámara Álvaro Duarte Don Álvaro Duarte el popular Pate Wey quería estar en todo lado ahí está el toro con Avelino Zúñiga y ahí totalmente desarmado se va este montador oriundo de Marbella de Santa Cruz para desocupar los lomos y un poco lastimado ahí de su pierna derecha que le arrastra Avelino Zúñiga presentación de la hacienda La Pinta buenos saludos para Don Fabio Lara también para su hijo Fabio Ferrando ahí en el barrio de Socolmo y el saludo también para Eva a Eva nunca se vio el montador donde lo tenían en la camilla cuando tenemos el cadenita con Bernie Ruiz la Florida de Santa Cruz la parte alta pide puerta ahí lo conecta a Bernie Ruiz una, dos, tres, cuatro veces y se va se va el montador santacruceño de este gran toro llamado el cadenita que toro lleva oiga parecía la bailarina vio o más bien la tacada lo anduvo por todo lado por los cachos por los cuartos traseros por todo lado lo anduvo el cadenita de este montador y ahí no afloja el pretal Bernie Ruiz ahí va totalmente desarmado ahí aparecen los cachos una, dos, tres veces y la caída espectacular de cabeza de Bernie bueno que bonita forma de caer a pesar de los golpes que se había llevado cae poniendo sus manos de frente para poder caer que trabajo lo de los baqueteros en este momento no y la manera de montar de este sabanero Bernie Ruiz no quiere abandonar los lomos del animal a pesar de que yo ya lo conecta vamos a la repetición de nuevo ahí va bien con él ahí lo mete ahí lo ahí lo conecta ahí empieza quiere descender sin embargo el toro no lo deja lo conecta uno, dos, tres ahí la cuarta vez y cae cae sembrado de cabeza Bernie bueno no tanto de cabeza yo veo que mete sus manos para evitar precisamente caer para caer de cabeza si se golpea la cabeza claro que sí pero amortigua un poco con sus brazos esto es el cadenita pónganle cuidado que torazo cadenita de la hacienda la pinta del señor Martín Vallejos cuando tenemos la siguiente presentación viene el sombra negra sangre caliqueña sombra negra toro libre toro solo solo este sombra negra bueno el año pasado que estuvimos cerca ahí de la comisión de fiestas y estuvimos dentro de la parte del sonido la gente decía cómo extrañamos los toros solos y estamos viendo en esta corrida del 15 de enero ya este es el segundo ya había entrado el calimito el caliquito ya había entrado el caliquito y ahora entra la sombra negra de sangre del calique yo este sombra negra también sangre caliqueña bueno los grandes toros solo 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 pero tenemos una queja de parte de pey si se dice que ustedes solo saludan a pachacho y la que ve el programa soy yo porque pachacho en la noche no ha llegado los viernes ni la bubucela ni pachacho así que dice Giselita mándeme el saludo a mí un saludo para Giselle Pizarro Pei le saludamos y el saludo y es que dice pachacho es que si ustedes saludan a Giselle nadie sabe quién es tienen que decir la señora de pachacho correcto y para sus hermanas Ana Pizarro y Chicho del barrio de Buenos Aires de la Hacienda La Humilde de la Hacienda La Humilde esos son los que adoptaron al popular bubucela ahí está el sombra negra de la Hacienda La Pinta un toro libre un toro matrero un toro matrero ahí 15 de enero del año 1998 ya está la gente sorteadora tratando de hacer su trabajo tratando de dar el espectáculo tratando de pasarle cerca a este toro llamado el sombra negra y que llenazo llenazo impresionante el primer día 15 de enero del año de 1998 pareciera que fuera ayer pero fueron hace 12 años 12 años que se disfrutaron estas fiestas aquí en la ciudad folclórica de Costa Rica Santa Cruz Guaracaste cuando vamos a ver el trabajo de la baqueta Bayardo Jarquín ahí estaba Joaquín Méndez estaba Juan Guaracabalceta con la baqueta y ahí enfrentando la bravura de este toro llamado el sombra negra ahora hay saludos para el profesor Luis Fernando Briseño también para don Hernán Cortés a Gustavo Urbina y a José María Urbina en el barrio El Cacao y un saludo para todos los nicoyanos que también han reportado fuertemente a través de la Facebook Walter Villegas a Wender Villegas a Wender Villegas y a todos los nicoyanos que están bien pegaditos los viernes con Tradiciones de la Bajura producción de Micronet Santa Cruceña Internacional ahí está este toro llamado el sombra negra un saludo también para Cracker nuestro buen amigo camarógrafo de Micronet Santa Cruceña a Don Guedi Arrieta que está aquí en la parte también de donde estamos realizando este trabajo de locución Hugo muy bien el saludo cordial para toda la gente que día con día se une a este lindo programa llamado Tradiciones de la Bajura ahí está Chepe Arrieta también con la baqueta es otro de los buenos baqueteros que ha tenido el campeón de Santa Cruz han venido nicoyanos también a probar suerte a fiestas típicas nacionales como la Ardillita que una más de una ocasión también pues le dieron la oportunidad de estar con la baqueta en unas fiestas típicas nacionales viene el Nancite con Alito Valtodano dentro de poco el Nancite con Alito Valtodano pide puerta y va remontando con Redondera suelta una mano pierde el estilo Alito Valtodano de nuevo con Redondera este es el Nancite bonito el embate bonito la pelea de Alito y ahí sale 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 en movimiento el montador santacruceño Alito Valtodano llega el saludo de Bayardo aquí en este toro llamado el Nancite de los pocos que se quedaban de los pocos que lograban sacarle la faena al toro y más en esta hacienda a la pinta en uno de los famosos el Nancite impresionante toro ahí se quedó Alito a una mano perdiendo el estilo rústico como lo mencionaba nuestro compañero Hugo Moraga bueno ahí sale la ahí está hace la salida en movimiento Alito Valtodano levanta sus manos el señal de triunfo de este montador que todavía está activo Alito Valtodano nos vamos a la siguiente monta tenemos en la manga la salida del toro llamado el que querés viene Miguel Morales bolegado el bebé ya vive fuerte va reventando con potencia ahí va una dos veces sale Miguel Morales de este toro llamado el que querés que lindo juego del que querés y no aguantó no soportaron los bricos Miguel Morales en este toro de la senda la pista ya sabemos porque es que ha preferido el estilo de la nuca Miguelito Morales en el lomo no era así como muy diestro yo le decía siempre le ven la panza al toro le decía Miguelito Morales me dice es que voy voy a montar hoy y le digo no hombre usted siempre le ve la panza al toro entonces el hombre se ha especializado en la nuca uno de los grandes montadores de la nuca que tenemos aquí en el cantón santacruceño y en toda la provincia de Guaracasteca por supuesto Miguel Morales para él su familia el saludo cordial que siempre a doña viene a jugar este Nicoyano con el bola negra de la hacienda la pinta dentro de poco ya está listo pide puerta ahí va reventando con potencia guapoteando el matuteo viene el cambio la redondera y ahí no va con él abre sus piernas el Nicoyano y cae 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 de los lomos de este animal llamado el bola negra de la hacienda la pinta es difícil quedársele a un toro con ese juego cambios impresionantes de juego la manera de como llega al centro de la plaza brinca fuertemente y ahí se queda el Nicoyano en esa vuelta desocupa al toro porque no tiene oportunidad de nada lo quiere hacer en movimiento sin embargo el toro como que se arrepiente en el cambio y lo hace y ahí tiene problemas tiene que salir corriendo el Nicoyano Edwin Zúñiga de este toro llamado el bola negra de la hacienda la pinta un saludo para Piricho en Matapalo el saludo para Piricho de la dinastía de los guarigos es el famoso Piricho de la dinastía de los guarigos también a la familia Canales en Matapalo al popular Dumbo en el restaurante Milenio a Don William y a Karen que son los chiritos ya casi llega por ahí Don Eddy ya le llega la propuesta para que sea uno de los patrocinadores aquí en Tradiciones de la Bacura bueno y muchas 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 personas a lo largo de la provincia nos reporta la sintonía también a nivel nacional el saludo para el maestro Gerardo Campos Arroyo ahí se está recuperando al maestro Gerardo Campos Arroyo cuando viene el siguiente toro atención viene el chapernal con Alexander Villafuerte el conejo de Pinilla el chiquitín montador pide puerta vieja ahí ahí se enseña la redondera 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 y se va se fue se fue se fue se fue el conejo de Pinilla en este toro llamado el chapernal otro de los grandes de la Hacienda de la Pinta no se como hace el montador para ponerse de pie después de las volteretas que le da este toro casi lo conecta ahí en la primera jugada luego se queda redondero redondero vamos a contar una dos tres cuatro vueltas y ahí tiene que ir variado ya cinco bueno seis y ahí cae totalmente listo que toro redonderísimo este chapernal y que ganado de lujo de la Hacienda La Pinta y por eso es que la Hacienda La Pinta llena los tablados la Hacienda La Pinta llena los tablados que linda la presentación que hace esta Hacienda que bonita que bonita la jugada año de 1998 15 de enero tarde extraordinaria estilo guaracasteco estilo santacruceño nuestras tradiciones aquí en Micronet santacruceña y a través de Canal 36 Micronet santacruceña internacional ventas de computadoras y accesorios mantenimiento y reparación de equipo de cómputo instalación de redes fotografía digital levantado de texto escaneo en plasticado de documentos dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz teléfonos 2680 2093 8388 0646 propietaria ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet un lugar de confianza en Santa Cruz repuestos eléctricos Sandoval ubicado en Santa Cruz 600 metros al este del Banco Nacional carretera Anicoya ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio distribuidor repuestos eléctricos para luces arrancadores alternadores para cualquier tipo de vehículo repuestos eléctricos Sandoval los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste donde le atenderá su propietario Rodrigo Sandoval Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional Transferencia de cintas a CD y DVD Servicio de proyección y pantalla gigante Digitalización de fotos Impresión directa sobre CD y DVD Contamos con una unidad móvil para eventos especiales Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste Productor Ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez Teléfono 2680 2093 8388 0646 Estamos ubicados en Santa Cruz Guanacaste 275 metros norte del Palacio Municipal Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Siga con los saludos Yoa Un saludo para Don Elías de Cabinas Don Elías allá del cruce de Belén carretera hacia Santana ahí nos están escuchando nos están viendo así que el saludo para para la gente de Cabinas Don Elías pronto estaremos visitándolo Don Elías para Freddy Ruiz Desayuna Toro Almuerza Toro Cena Toro y sueña con Toro Don Freddy Ruiz a toda hora Don Freddy ahí en la urbanización Coro Este es el gringo este es el gringo póngale cuidado este toro libre solo 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 peligrosísimo este toro de la hacienda La Pinta llamado el gringo ahí está el carachón ese carachón que está ahora en Liberia carachón ahí de camiseta blanca por este número 34 cuando vamos a ver quién quién quien le pasa a este toro llamado el gringo ahí va el primero faltándole respeto esta era la máxima el máximo exponente en bravura de la hacienda La Pinta en este año de 1998 el gringo de gran fama por su bravura ahí no se le acercan los muchachos saben saben de lo peligroso que es acercarse a este toro llamado el gringo que cuida que mide mide su territorio ahí va a escoger su víctima dentro de poco es el gringo de la hacienda La Pinta ahí llega el primero que levantín de este camiseta amarilla arriba por las nubes lo manda Choba oiga que lo recoge como por los tobillos ahí viene la repetición de la forma como lo recoge este gringo lo hace levantado aproximadamente dos metros dos vueltas decía Don Hugo dos vueltas y cae ahí está totalmente el hombre listo el primero después de la Cruz Roja costarricense ya llegó la cámara oiga como hacía Patehuey tenía que correr bastante trabajar fuerte ahí está de nuevo otra vez en la plaza cuando vamos vamos a ver de nuevo acción a este toro llamado el gringo que ahí le dio mucho trabajo a la gente que estaba dentro de la barra pero ahí estaba como el mango el hombre de la crema para quitar los fueos en la agonilla de Santa Cruz el chirrichazo ahí estaba 12 años hace 12 años era uno que se les metía mucho a los toros cuando viene otro atención peligro 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 con el gringo y está ya amarrado este toro sin embargo esto no impide de que se le quite la bravura con esta manila a este toro llamado el gringo que se fue se fue se fue se fue que bonito el tercer toro suelto que salió durante esa tarde en el primer día de las fiestas típicas nacionales el 15 de enero del año 98 nos vamos con Hacienda la lucha el primero el porfirio con Gustavo Durán pide puerta levanta arriba con potencia el porfiado más bien es el nombre el porfiado ahí va descolocado este montador de talón y linga vuelve de nuevo vuelve de nuevo vuelve de nuevo sigue el barco se va totalmente guindado la paleta derecha y cae 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 Gustavo Durán talón linga los lora la tierra de los lora ahí no aguantó hasta el final se va con este toro llamado el porfiado de la Hacienda la lucha Don Giovanni Castillo bueno llegamos a la noche ya estas son las montaderas de la noche del 15 de enero Hacienda la lucha el primero aquí el porfiado con Gustavo en los lomos bonita jugada trató de quedarse naufragó la espuela vea la espuela derecha totalmente zafada como trata de luchar para quedarse en el lomo de este toro el porfiado bueno la primera acción nocturna de este año de 1998 15 de enero estábamos ya en el primer día de fiestas recordar que la píspera sobre el 14 y este es el 15 primer día de fiestas en la noche con la presentación de la Hacienda la lucha de la familia Briseño y el Cantón de Santa Cruz bueno para la gente que no ha visto todavía el juego del Calique Mico o sea una jugada del Calique Mico nos informa don Eddie Arrieta el popular cracker que durante esta semana se va a bajar a poner las pilas para traer el video para poder disfrutar los que nunca hemos visto al Calique Mico bueno ya yo tuve la oportunidad gracias a Micrones Santa Cruceña ahí en el Facebook de poder ver un juego del Calique Mico pero me gustaría también poderlo presenciar en la cámara de Tradiciones de la Bajura viene el resbaloso con Pedro Morales atención pide puerta ya Pedro Morales con este toro blanco que se va arriba con potencia totalmente desarmado cae Pedrito Morales y se fue 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 el montador no aguantó los brincos bueno en el estilo rústico no se le pone berijera a los toros no necesitan berijera yo guardo estos toros con berijera donde estarían ah se darían vuelta que bonita jugada la que presenciamos aquí en el segundo de la noche el resbaloso bueno decirles también que tendremos dentro de poco una presentación con la marimba orquesta unión cartagena verdad don yor y a petición de la gente de cartagena precisamente que quieren ver a esa gran marimba orquesta llamada unión cartagena de los golovios un saludo para la gente de filadelfia a carrillo a todos los del cantón de carrillo muchísimas gracias a todos los liberianos que también hacen reporte de cintoría aquí a tradiciones de la bajura cuando viene el caníbar con a soy los vallejos conocido como la iguana soy los vallejos respira hasta los talones dijo maleño fabio lara que barceta viene el redondeo ahí ahí lo conecta la iguana y se va se va se fue de este toro llamado el resbaloso no aguantó en este espacio de 5 metros ahí el cambio a la redondera ahí lo mete ahí se desarma el montador y cae Jovan bueno creemos que lo salvan los chupones el fuerte trabajo un toro bien matrero buscando con sus cachos al montador se salvó en esta linda jugada y la noche del 15 de enero bueno cuando tenemos a continuación y dentro de poco la presentación de el rosquilla pero antes más saludos buenos saludos para Dieter Ruiz el popular con parcín también para Wandel Villegas allá en Nicoya a la familia Tamal en el cacao toda la familia Tamal a Pochipochi a Henry Rosales en la ceiba ahí en el cacao también los saludos aquí en Tradiciones de la Bajura viene la presentación de la bravura de la hacienda a la lucha ahora a continuación la presentación de el rosquilla póngale cuidado Don Giovanni Castillo porque también esto era un gran espectáculo este toro llamado el rosquilla toro libre toro solo de la hacienda a la lucha ahí le pasa Chirrichazo muy cerca de Lagunilla el hombre de crema para quitarlo feo y también le pasa a los otros muchachos ahí está Oscarito esos caritos churucos que le pasa viene la baqueta ahí la golpea muy bien Howard Cavalceta qué estilo de Howard Cavalceta impresionante vuelve de nuevo a extenderle el cuero venado a este toro llamado el rosquilla para matarle la bravura a la presentación que hace la hacienda la hacienda la lucha de los hermanos Briceño bueno un saludo para Howard Cavalceta acaba de visitarlo la cigüeña anda chineando saludos para Howard para Giovanna y para toda la familia ahí en Moya de Chirco muy bien cuando está el rosquilla matándole la fuerza allá llegan todos los baqueteros ahí llega también atención ojo con este hombre sin camisa cuidado el rosquilla no es jugando el rosquilla este es el padre del sandunga otro de los grandes toros que tuvo la hacienda la lucha y que ya lo retiraron este rosquilla el espectáculo a pesar también de la bravura que costaba lanzarlo ahí en problemas le extiende la baqueta muy bien sale avante este baquetero santacruceño también está mostrando que tiene lo suyo el que cuando se le da la oportunidad de exhibir el trabajo que realizan en la en la plaza ahí en la monumental plaza a los mangos a los baqueteros se hace bonito el espectáculo parte también de lo que es la tradición de la monta guaracasteca la auténtica santacruceña y con este rosquilla se prestaba para dar un espectáculo los baqueteros salud para el profesor Luis Fernando Contreras en Liberia Ciudad Blanca disfrutando también un saludo para don Fernando Bustos expresidente de la comisión de fiestas de Liberia también un hombre que no se pierde un programa de tradiciones de la bajura bueno también para otro pero este no es Fernando este es Fernando el saludo para Fernando Solórzano es doctor cirujano urólogo el saludo para don Ferrando allá en Nicoya y aquí en Santa Cruz con su clínica para Maclin para Maclin 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 el saludo para Maclin de la corporación Mega Super saludo para Maclin de la dinastía de los guapotes me parece que ahí pasó Javier Javier Álvarez Javier en sus intentos en los primeros intentos como baquetero Javier Álvarez que ahora es el estandarte de los baqueteros en el cantón de Santa Cruz y la provincia de Guanacaste Javier Álvarez ahí le están perdiendo totalmente el respeto ya al rosquilla y no se confíen muchachos no se confíen les decía ahí la gente que conocía el ganado y con esta rosquilla no se podía confiar pues ni un segundo Jovan bueno que bonito disfrutar nuestras tradiciones nuestras costumbres las tradiciones de la bajura como se llama el programa aquí en canal 36 saludo para Douglas abarca cuando ahí lo conectan un muchacho en Liberia Douglas abarca el saludo cordial vamos a ver la repetición ahí se le acerca trata de hacerle sombra y lo conecta durísimo le da una vuelta una vuelta pero con buena altura la vuelta que logran conectarle a este muchacho el saludo para don Sergio Somarribas gracias por los comentarios ahí en la red social don Sergio Somarribas de Copemapro RL y a Manolo también en el departamento comercial el hombre que se presenta solo Manolo cuando viene Walter Rodríguez chirimba de el grupo los bajureños el saludo cordial para todos los bajureños el grupo de monta aquí por excelencia del cantón de Santa Cruz viene Walter Rodríguez pide puerta y va reventando con potencia matuteando matuteando ahora sí empieza a martillar empieza a elevarse viene el cambio la redondera soportando de nuevo el empate Walter Rodríguez que lindo el combate del montador santacruceño que no se da por vencido en este toro de la hacienda la lucha lo controla hasta el final ese es Walter ese es Walter ese es Chirimba desde el espabelar distinto Cuejiniquil demostrando que fue uno de los grandes grandes y ahí no le aguantó la fuerza ya a Walter Rodríguez sin embargo el espectáculo fue bueno es que mucho mucho el tiempo del juego del toro no paró no paró a pesar de que Walter Rodríguez iba muy bien sentado con sus espuelas bien pegadas pero no había oportunidad de aguantarle tanto juego a este toro que teníamos de la hacienda la lucha en ningún momento Walter pierde el estilo rústico en esta monta por más que el toro jugó y lo votó Hugo y qué importante la acotación suya de viaje se echa de ver que es Walter Rodríguez por el estilo en que monta Walter nunca desde que conocemos a Walter Rodríguez ha perdido ese estilo de monta bonita monta la que hemos disfrutado aquí en Tradiciones de la Bajura recuerden Canal 36 el 99 de Agnes todos los viernes a las 8 de la noche los viernes Tradiciones de la Bajura ahí va buscando ya la salida Walter Rodríguez no le permite el toro no se queda quieto el toro entonces decide por hacer la salida en movimiento Walter Rodríguez porque ahí ya no le da el aire al montador santacruceño al hombre de Espabelara distrito cuajiniquil el hombre de los bajureños qué bueno Walter qué bueno Walter magnífico Walter qué gran espuela qué gran pierna tuvo el cantón de Santa Cruz con este muchacho llamado Walter Rodríguez de los chirimbas de El Espabelar del distrito cuajiniquil es que no tomamos el tiempo de cuánto 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 jugó este toro y Walter ahí bien pegado como sandihuela en los lomos de este lindo ejemplar de la hacienda la lucha por ahí vimos a Beto Copas con la número 8 del deportivo Zapriza número 8 no se pierde no se pierde Beto Zapriza Beto Copas ahí está la salida de Walter Rodríguez ahí está la salida lástima pero qué gran espectáculo de Walter Rodríguez qué buen toro de la hacienda la lucha bueno después de tantos juegos de este toro Walter tenía que terminar así totalmente exhausto muy bien esa fue la presentación de la hacienda la lucha con este toro y Walter Rodríguez venimos con el oro venimos con el oro es el último es el cierre ahí está también la bravura de la hacienda la lucha de don Saúl Briseño y ahí está Huesito pasándole cerquititita cerca cerca este sorteador Gerald conocido como Huesito de otro de los magnetos que eran los sorteadores en ese momento ahí en las fiestas típicas nacionales bueno recordarles que pueden hacer ustedes el reporte de cinturía aquí a Tradiciones de la Bajura al teléfono de Micronet 2680 2093 2680 2093 el teléfono de Micronet santacruceña o lo pueden hacer también a través de el Facebook de Micronet santacruceña déjeme saludar a la gente de Santa Rosa que ya viene la fiesta de Santa Rosa de Santa Cruz y el saludo que haría para el Piro Rosales ahí en Santa Rosa de Santa Cruz que son también grandes fieles seguidores de Tradiciones de la Bajura también el saludo para Bar Nogi en playas Tamarindo Aristides Pizarro y a don Víctor García allá en el Bar Nogi bueno de esta manera ponemos punto final a esta transmisión de Tradiciones de la Bajura buenas noches y nos vemos hasta el próximo programa bueno muchas gracias y a don Gerardo Campos pronta recuperación que nos hace falta aquí en Tradiciones de la Bajura nos vemos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche con otro programa más bajo el sello de Micronet santacruceña ¡Suscríbete al canal!